Deja tu me gusta si amas a tu mamá Que es un evento en Roblox Que va a ir empezando a conocer el juego Pues Roblox hace eventos En los cuales tu Por ejemplo te metes al evento Y Roblox pone misiones En ocasiones solamente ves de contestar algunas preguntas Las contestas y te dan Un item gratuito Osea te dan items gratuitos El día de hoy les traigo este nuevo evento para Roblox Y pues espero y que todos Ahorita mismo dejen su like Dejen su like si les gustan los eventos Y suscribanse al canal si no te lo quieres perder Todos los que se vienen a Roblox Porque ademas que este Cada tanto Roblox esta lanzando eventos En los cuales regala cosas Y pues esta super epico Si no te los quieres perder Cada vez que sale un evento lo traemos aqui al canal Asi que suscribete para que estes enterado De todas las noticias nuevas Ademas tambien cuando Roblox lanza promo codes Lanza items gratis Todo lo que lance Todas las actualizaciones, novedades Las estamos trayendo aqui al canal Asi que que esperas suscribete Y pues el día de hoy chicos Les traigo este evento Primero que nada chicos Pues les voy a enseñar como la noticia Toda la comunidad esta como Roblox News Que para la gente que no sepa Es una pagina bastante famosa Ahí en Twitter En la cual pues Cada vez que se filtran items Se filtran cosas Pues aqui la estan subiendo Esto en los cuales Dice a continuacion Se muestran los items Articulos del evento LitNASX Para la gente que no sepa Que es LitNASX Es un cantante En el cual se van a hacer Como un evento En colaboracion con Roblox Y se han encontrado Todos estos items Filtrados Como pueden ver Aqui estan todos los items Y se comenta chicos De que estos items Aún no se sabe Si van a ser Pues por misiones Ya saben ustedes Que hay veces Que tienes que juntar monedas Tienes que hacer Unas misiones Dentro del juego Para conseguir los items Mas exclusivos Pero Se encontro tambien chicos De que Estos son los como Los basicos Se puede decir Lo que te van a dar Entrando al directo Aún no se sabe Si estos se tienen que comprar Con Robux Que no lo se Aún no se sabe chicos Son items que se acaban De agregar A Roblox Y estos pues Son unas gafas Y una mochila Que la verdad Esta bastante epico Y pues aca podemos ver De que tambien Han agregado como animaciones Miren Estas animaciones Incluso como pueden ver Aqui esta este Men Que es el cantante Bueno chicos La verdad es de que Esto se esta poniendo Bastante epico En la descripcion Les voy a dejar un link En donde ira Items Evento Aqui Ustedes simplemente Le van a dar click Se los voy a dejar En la descripcion Y en los comentarios Para que le den click Los voy a mandar directamente A la pagina De Gaming Tech Justamente En este articulo Este articulo Osea Es una tremenda locura Porque aqui Si ustedes se meten Métanse Lo van a tener Ahi en la descripcion Como les digo Ahí se los voy a dejar Ehh Items Evento Aqui le dan click Los voy a mandar esta parte Y aqui Se encontraran chicos Con todos los items Que estan ahorita mismo De este evento Miren Aqui esta el sombrero Aqui estan Unos audifonos Unas alas Chicos Hay alas como tecnologicas Y estas como tipo darks Al igual que tambien Estos audifonos darks Este es como un tapabocas Electronico Ehh Aqui como pueden ver Carteles Esto yo creo que Es de afuercitas Que este gratis Porque obviamente Para apoyar al Al cantante Unos lentes Y la mochila Que les enseño ahorita mismo Y los lentes Les dejare en la descripcion Este link Para que vayan y miren Osea que vengan a ver Los articulos Estos que estan Bastante epicos Que lo miren detalladamente Ehh Lo va a mandar justamente A la pagina De Gaming Tech Ya saben chicos Que aqui Y ya saben que tambien Es patrocinador Del canal Siempre nos enteramos Enteramos De todas las cosas nuevas En este caso Recuerden que ademas De este articulo Si ustedes se meten Aqui en el buscador Y escriben No se Robux Aqui esta Vamos a buscarlo Se encontraran chicos Con todos los articulos Que te enseñan A conseguir Robux Por ejemplo Este de vender ropa Como conseguir Robux Y todo eso Son articulos En los cuales aprendes A conseguir Robux Vendiendo cosas Incluso tambien Osea trabajando en Roblox Vendiendo cosas de todo Incluso tambien Si buscas promo codes Y te vas a encontrar Con la lista De promo codes Filtrados Que estan filtrados Ahorita mismo Los que estan funcionando Ahorita mismo Todos los que Ya salieron Para que tu los cheques Vayan a canjear Todos los promo codes Chicos Para los que no sepan Los promo codes Pues duran solamente Un tiempo limitado Hay muchos que dicen Ah y despues los voy a canjear Pero si no los canjeas Dejan de funcionar Y pues como les digo Solamente funcionan Un poco tiempo Asi que Canjeenlos chicos Y pues nada Yo me despido Que opinan de este nuevo evento Aún no se sabe Cuando vaya a ser Posiblemente Sea ya dentro de proximo Porque Roblox siempre tiene Los items Hechos Pero nunca los agrega O se puede decir Los publica Hasta que ya se viene Muy proximo El evento Obviamente como les digo Es un evento De un youtuber Bueno de un youtuber No Es de un cantante Famoso Por lo cual Es posible Que tambien sea Como un tipo Video O que haga musica De el Entonces chicos Pues nada Ustedes que opinan Se vienen bastantes cosas Tambien comentarles De que se viene El Roblox Battle Ya esta 100% confirmado Ya han subido Pues bastantes cosas Ustedes se meten Al twitter oficial De Roblox Battle Donde todos los siguen Miren aqui Lo estan siguiendo todos Pues se encontraran Con que pues ya Anteriormente les habia traido La noticia De que filtraron De que se iba a salir Y ya han empezado A confirmar Todos los participantes Miren esta persona Va a estar Esta persona va a estar Asi que Roblox Battle 2 Esta tambien confirmado Se los queria mencionar Y creo que ya pues Es obvio Creo que es un evento Ya que Roblox Ha adoptado Y en este Como su nombre lo dice Son batallas de Roblox Donde diferentes youtubers Compiten Y pues Regularmente Durante este evento Hay items Hay eventos tambien Para las personas Que lo estan viendo Y pues Todo lo que estes regalando Si es el caso Que regalan algunas gorras Regalan algunas camisas Todo lo que regalen Yo se los voy a estar trayendo Para que lo canjeen Asi que suscribanse Si no estan Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la proxima Bye bye